Hola que tal, son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy tenemos el evento de Anakaboom Recuerden, es solamente un duelista rondante así que no es desbloqueable en ningún momento Seguramente será desbloqueable hasta febrero o algo así Pero bueno, su recompensa son ahorita dos trenesitos que la verdad es que no hacen mucho que digamos Pero bueno, igual ya que saquen al personaje, tengan alguna habilidad, tal vez si sean necesarios Cuando repitan el evento seguramente también vendrán estas cartas Así que ahorita lo único para lo que debemos de farmear es para sus gemas Para sacarle el máximo provecho al juego posible, como siempre Y bueno, les voy a mostrar tres decks free to play para poder sacar el máximo provecho a Ana El primero, el mejor, yo creo que va a ser el de los claudianos Ya que tiene más porcentaje de victoria Y bueno, déjenme hacer unas correcciones aquí, la verdad es que no necesitamos negarle nada Entonces podemos meterle más cartas para poder aguantar Así sería más o menos el deck Y bueno, resumen de lo que tiene Ana Ana solamente se va a dedicar a hacer invocaciones especiales Para poderte hacer daño de efecto o atacarte directamente Por lo tanto, cualquier deck que pueda impedir un poco de daño es suficiente Incluso solamente con poner el potenciador que te da 2000 puntos de vida extra es más que suficiente Ya que en promedio casi siempre te va a hacer 5000 de daño Si es potenciador de 2000, son 6000 Pero bueno, entonces nos dedicamos simplemente a poner decks que tengan muchas posibilidades de empezar bien Ejemplo, claudianos que tiene 9 claudianos y 9 cartas para no recibir daño Muy probable empezar con una muy buena mano Y bueno, turno final Ya sabemos que es el dragón al lado de Ra Significamos 3 claudianos y listacamos directamente No tiene ninguna carta para poder impedir ataques Así que es fácil Y bueno, la única carta que es de otra cajita y que tal vez la gente no tenga Es la Vaca de San Antonio Dorada Recuerden que pueden cambiarlo por Deseo Solem La cual te la datea Y si alguien no tiene este deck Siempre es uno de los decks que más recomiendo Así que espérense a enero a la promoción de 50% de descuento Para que puedan comprarlo en su caja Nada más necesitan cartas R Y es de Gaia Genesis Una de las cajas que más recomiendo con la promoción Ya que vienen buenas cartas ahí Tienen más de una carta que a la gente le interesa Ahorita vamos a probar el deck Primero vamos a decir los demás decks En segundo lugar yo creo que voy a poner el de Jubel Este debido a que no tenemos Jubel Por supuesto es muy difícil empezar con el combo inicial Entonces lo que hice fue poner las 9 cartas común y corrientes Para poder destruir a Jubel Que no nos preocupemos por eso Y lo único que nos preocupamos es por Jubel Nada más tenemos 3 copias Y obviamente aquí es donde se hace un poquito caro Al tener que meter Sanggan o Bruja de la Cerda Negra O cualquier carta que te permita sacar a Jubel a la mano Y para después destruirla Y así poder invocar a nuestro segundo Jubel Pero bueno, ya no es que lo sacas Ya es imposible que te haga algo Más que sus daños de efecto, ataques directos y todo eso Entonces por eso es que usamos ya sea aumento de vida alfa O combustible de duelos, cualquiera de los dos Y nuevamente le pongo de ejemplo aumento de vida alfa Para que si lo quieren usar con otro personaje Lo puedan usar Recuerden, como es la lista rondante Solamente podemos usar personajes de sexal Y bueno, último turno Invocaremos a nuestro dragón de montaje Tirando a los Jubeles más poderosos que tengamos A los Jubeles más grandes Para que el dragón de montaje supere los 10.000 Luego se lo damos con el espía de Xien Y por último cambiamos nuestra isla por otra isla Para que el segundo Jubel se destruya Y podamos invocar al tercer Jubel Y podamos atacar a nuestro propio dragón de montaje Y así hacerle más de 10.000 de daño Easy peasy Como dije, nuestra única preocupación es empezar bien Y bueno, el último deck Es el de... Un deck que muchos les gusta El de las chicas magas Ya que es muy rápido Pero por supuesto este Pues sí recomendamos más Tener un robar sentido algo Pero igual, pueden ponerle aumento de vida alfa Lo que ustedes deseen Ponen robar sentido algo Para asegurar la mano Simplemente recuerden poner el potenciador Para tener 2.000 puntos de vida extra Por si las moscas Y listo, ya con eso Ya sea choco o valla Van a ir acelerando el deck Y los que quieres tener en el campo Son ya sea limón o manzana Estos son los que el NPC No va a querer atacar Recuerden también Limón puede ir acelerando el deck Y al final vamos a tener Queremos tener 5 Spellcaster en el cementerio Los que ustedes quieran Con eso vamos a usar Fusión magicalizada Para poder invocar al mago Quinteto Tener más de 4.000 de ataque Luego con doble ataque unido Se lo vamos a pasar todo al vasallo Ojo, obviamente te va a hacer un poquito Falta el ataque Pero si tienes Tan solo una vara mágica Ya con eso Superas los 5.000 para este wey Superas los 10.000 O si tienes una chica maga La que sea en el campo Ya igual lo superas Pero bueno Vámonos a el duelo Como dije voy a usar el deck de Claudianox También porque es de los más lentos Así que vamos a poder ver Todo lo que pueda hacer Ana Aquí vamos a poder mostrar La capacidad que tiene El deck de Ana De hacernos el máximo daño posible Lo bueno aquí es que Como tengo sonrisa helada Con Kotori Pues bueno Va a ser muy difícil Que me haga más De lo que necesita De hacerme daño De hecho aquí empecé mal No tengo carta Para no recibir daño Pero aún así Vamos a empezar Fin ¿Saben qué? Debería haber empezado Con el que tenía más ataque Debería haber empezado Con este wey Pero bueno Ahí yo la regué Para no recibir tanto daño Sonrisa helada Va a cazar Antonio Tenemos más de 5.000 de tus maneras Lo que puedo hacer Es de una vez Ya invocar a este wey Va a no recibir tanto daño Va a destruir Le pude haber quitado Una carta antes Pero bueno No hay problema No más recibimos 500 ahora Que es lo que vamos a recuperar Luego luego Va a cazar Antonio Voy a preferir No invocar nada Al cabo que no tiene nada Para destruirme Seguimos con mala suerte Aún así Mira Este es el que nos preocupa Porque puede atacar directamente Va a atacar directamente Precisamente Vale Como dije Con este deck No hay tanto problema Excepto si seguimos Robando puro mono Y lo bueno de este También Es que tiene la carta de trampa La cual Aunque nos ataque directo De todas maneras Podemos aguantarle Sus ataques Una vez que tenemos Un colomonstruo Por eso es que creo Que va a ser El mejor deck Pero la única manera Es que tengan Tan mala suerte Como yo Pero aún así Van a ver que De que ganamos Ganamos Tal vez no No vayamos a ganar Por la mala suerte Con los 10 mil Pero si vamos a ganar Con Pero si vamos a ganar Vale El super wey este Mil de daño Ataque directo Sobrevivimos O sea Nos ha sacado todo Todo nos ha sacado Y nosotros no hemos sacado Nada Aún así Ya no tiene para Seguir atacándonos Directamente He tenido la peor Suerte de la historia Lo que va a hacer Es invocar a este wey Destronarla a este Va a caer San Antonio Ahora si ya todo es Recuperarnos Ya no tiene Absolutamente nada Ya este ya no puede Atca directo Ya el otro wey Ya está destruido Ya Absolutamente Terminamos con todo No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún así va a tener justamente para hacerle el daño. Vale, también si quieren antes de destronar pueden destruirle cartas. Si ustedes lo vean, claro. Puedo destruirle esta carta, nada más para asegurar de que no tenga nada especial. Y vamos a aplicar mis tres monstruos. De todas las no tienen nada, me preocupan por eso. Apagamos. Y hacemos más de diez. Aún con todo lo mal que me salió, aún así ganamos este duelo. Entonces sí, este va a ser el mejor deck porque siempre vas a empezar... Bueno, casi siempre. A menos que te hubiera salido lo opuesto a mí, que no te hubieran salido monstruos. Y hubiera salido puramente cartas de magia y trampa para defender. De todas maneras es muy difícil que pase. Es el caso extremo. Pero bueno, ellos son los decks que les recomiendo para poder farmear a Ana. Dex free to play, como dije. Y lo más óptimo que hay. Vale, por mi parte, les ha dado todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Cine Un Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.